¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari F125 TDE y como dice el título de este artículo noticioso, filtrado el nuevo One-Off de Ferrari, bueno, una nueva creación de la exclusiva filial de Ferrari Special Project, parece haber dejado ver la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, o sea, Abu Dhabi y luce así de bien y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, ya se conocieron los nuevos Ferrari 812 Competiciones y 812 Competiciones A que ya se presentaron de manera oficial como la cima del rendimiento dentro de la habitual línea de Ferrari, llevando el famoso bloque atmosférico tipo V12 de 6,2 litros de la casa automotriz de Maranelo hasta tener como potencia una impresionante cifra de 830 CV. Sin embargo, si alguien pensaba que no se podía llegar más lejos con la base del coupé tipo V12 delantero de la casa automotriz de Maranelo, todo el mundo está equivocado, porque Ferrari parece haber creado un nuevo y espectacular One-Off creado por la exclusiva filial Ferrari Special Project y es que según los rumores responderían al nombre de Ferrari F125 TDE, siglas curiosamente conocidas como Tour de España, un apellido parecido al que ya se vio hace algunos años en la versión radical del modelo F12 y el F12 TDF, o sea, Tour de Francia. Sin embargo, los rumores parecen haberse materializado ya que desde Abu Dhabi, o sea, desde Emiratos Árabes Unidos, llega precisamente una fotografía de lo que podría ser el vehículo en cuestión. Bueno, ha sido el sitio web de Supercar Vlogs, cuyo láser está aquí, que ha cazado a este modelo prototipo, que como puede verse, posee un diseño especial sobre la base precisamente del modelo F12 TDF, sin embargo, apuesta por un diseño de carrocería diferente, mucho más aerodinámico, con llamativos canales de aire, un enorme spoiler que nace de su saga, un escape casi a la altura de la luneta posterior y un gigantesco difusor trasero. Bueno, todo esto hace recordar otras creaciones como el Ferrari P80C, aunque esta vez optando por formato en posición central delantera del bloque, que será de nuevo un motor atmosférico de 6,3 litros tipo V12. Lo llamativo de todo esto es que al encontrarse con un one-off que no fue presentado de manera oficial por la marca automotriz domicilada Maranelo, sin embargo, luego de hacerse ahora tan evidentes los rumores con esta nueva fotografía, sería de esperar que se vaya conociendo más pronto que tarde más detalles de este nuevo y extraño modelo único en el mundo de la caza automotriz con cuartel general domicilado Maranelo. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.